Muy buenas noches amigos, que gusto saludarlos a través de Escuelas y Caballos. Pues estamos en este lienzo, un lienzo nuevo que se incorpora a los terrenos de la feria para seguir con las tradiciones de las charreadas de feria y sobre todo de nuestro deporte nacional. Nuestro deporte que hoy es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es algo que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los charros y todos los mexicanos. Nuestro gran deporte que los invitamos a que le den seguimiento a través de estos grandes momentos que vivimos y que se están transmitiendo a través de Escuelas y Caballos. Y bueno, nuestro deporte que consta de nueve suertes. La primera de ellas es la cala de caballo donde se demuestra la mansedumbre, lo bien hecho a la rienda. Posteriormente tenemos una suerte muy hermosa pero muy difícil que son los viales en el lienzo. Esta suerte consiste en que sale una llevo en los cero metros, el charro está ubicado en los 30 metros, a 4 metros de distancia de la barda y ahí es donde el charro tiene que lanzar sus gramos posteriores, dar vuelta a cabeza de silla y chorrear su soga hasta detener su carrera. Pero por ahí, perdón, le interrumpo. Usted dice que se llama ¿Cómo la suerte es a qué? La suerte del mochadero de dedos se le llama. ¿Se ha pasado eso? Sí, definitivamente. Es una suerte que muchos compañeros están marcados. Algunos que la practicamos sentimos esa sensación y esa adrenalina de chorrear un pial. Pero también tuvimos varias lesiones en lo personal. Bueno, pues las uñas. No llegué a trozarme un dedo, pero las uñas sí las llegamos a botar de alguno de nuestros dedos. Luego viene la suerte más socorrida o que más practican los charros. La suerte, como le decimos, del tumbadero de cuerdos y el emparradero de dedos. Es la suerte del poliadero, una suerte donde se luce muy bien el charro y se ve ese binomio que es el entendimiento entre el caballo y el caballero. Es recibir el toro al partidero. Allá en los aerómetros el charro tiene que saludar al recibir el toro. O sea, tocar la lorenzana o el ala del sombrero con la mano. Posteriormente, una palmada en el ojo que es el pachoneo. Pepenar el rabo y arcionarlo en la pierna con toda la acción como valga la redundancia. Enredar la cola con la acción y derribar el toro. Posteriormente tenemos lo que es el jineteo de toro, la anterna en el ruedo, donde es el arco del cordero de son a caballo. Después viene el jineteo de yegua y de ahí sigue la reina de la suerte, charros, que le llaman las manganas a fe. Los conocedores dicen que donde se gana no se pierden las charreadas. Es la única suerte que el charro desarrolla con el pie en la tierra. Luego vienen las manganas a caballo y posteriormente el paso a la muerte. Y con eso se cierra lo que son las suertes charras de nuestro deporte. Un deporte ya transformado y documentado y reglamentado dentro de los días de su charros y que tiene su origen en los trabajos de las haciendas, en los trabajos de campo. Y bueno, ahora ya reglamentado y trabajando como un gran deporte. Y bueno, quiero decir que aparte de que en nuestro deporte se practica en todo nuestro territorio nacional, 14 estados de la Unión Americana también. Hay mucha charrería. Hemos tenido la oportunidad de estar narrando en la Unión Americana. Y bueno, muy buen nivel también de charrería, tanto en México como en la Unión Americana. Bueno, y aquí estamos por Escuelas y Caballos, en el listo charro, aquí en la Feria Tamaulipas 2007 y arre por los alcances.